Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Gracias! 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 Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte. ¡Gracias! Tal vez ya cambió su suerte la mala suerte que yo le di. ¡Gracias! Así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mira. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Los norteños de Eugenaga y esto fue la canción es con mis propias manos Oiga, les saludamos, son cuatro y cuatro minutos y medio, la hora exacta Así como ni el mejor auto aguanta ranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar funcionando en un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal, se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle antiestrés A ver, vamos a ver, esta máquina está fallando por acá Pero déjeme ver por aquí A ver si por acá lo tenemos mejorcito, ¿verdad? Adelante, caminante A ver, vamos a ver A ver, dijimos que es antiestrés el que queremos escuchar Así es que déjeme ver por acá Ahora hacia adelante Así como en el mejor auto aguanta ranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar funcionando En un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona En estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones En los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir esa tensión diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su orden hoy mismo de antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual por el mismo precio Ordene llamando completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar antiestrés Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Así es, claro que sí Bueno, ahí tenemos un poquito de problemas Con estas máquinas Pero ahorita ya nuestro ingeniero Tomando cartas en el asunto Y ahorita vamos a ver Qué es lo que pasó Con esta máquina Que nos está fallando Mientras tanto Hoy no más Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo llevo en mi pecho Esos ojos que un día me rogaron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Los que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarás mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Los que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarás mi pena de muerte Muy bien, ahí tienen a los dorados Visiten esta plataforma Escriba Mayo Radio con Pablo Carrillo Y allí escuchará todos los días los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase y déjenos tus comentarios para que más gente nos escuche Pablo Carrillo se los agradece El aceite Roble Mayo Sorprendase de los muchos usos que tiene este finísimo aceite Roble Mayo Seleccionado de árboles saludables para uso medicinal Por años y felices días Los obanderos profesionales lo han preferido En los pueblos que carecen de otras cosas Jamás falta el aceite Roble Mayo Para flotar en las partes a doloridad Después de un pesado día de trabajo Y para dolores reumáticos dicen que es lo mejor Para los que tienen várices Dicen que el aceite Roble Mayo es fenomenal Frotando el aceite Roble Mayo Da resultados excelentes en el alivio de los dolores de espalda Picaduras de insectos e inflamación de las piernas Téngalo siempre a la mano y lo ven de Laboratorios Mayo Es el genuino aceite Roble Mayo 100% puro y natural Además si no lo sabe Frotado en el pecho alivia el asma bronquial Tenga la seguridad que el aceite Roble Mayo Es un magnífico producto de uso casero Lo que no debe de faltar en su botiquín familiar Háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos que radican en la República Mexicana Pueden llamarnos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos quienes nos interesan en la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiera hacer su compra en línea Visítanos en mayolabs.com Y tendrá un 25% de descuento automáticamente Y escuche el programa de Laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet Pida el día de hoy El aceite Roble Mayo de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Que bonito pajarillo que cantan De aquella normal Que bonita morenita Que cuando pasó se asoma Dicen que esa morenita Pasa su vida llorando Le prometieron matrimonio Y ella se quedó esperando Dicen que está muy cansada Del tanto estaré esperando Yo sé que no tiene dueño Por eso la ando rondando Ahora sí en esta vuelta Yo le voy a hablar de amores Ya no llaves morenita Voy a calmar tus dolores Les saludan Los vielleros del norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Les ofrecen La vitamina C Reforzada Y ahora en su nueva Presentación líquida Para que al tomarla Su cuerpo la reciba Y la absorba Inmediatamente Y así proteger las células Contra los daños Causados por los radicales Libres El cuerpo necesita La vitamina C Para producir colágeno Y una proteína necesaria Para la cicatrización De las heridas Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le enriquece El sistema inmunológico La vitamina C De Laboratorios Mayo La recibe en un frasco De 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide A Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos A Laboratorios Mayo De México Hablándonos Al 800-02-65789 800-02-65789 Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le ayudará a prevenir Cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos Y los vasos sanguíneos Sana heridas Y mantiene El cartílogo En los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar Vitamina C De Laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse A Laboratorios Mayo De México Puede hablarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 800-02-65789 Háblenos El día de hoy Un domingo Estando errando Se encontraron Dos mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre De uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí Que estoy más bravo Que un león No vayas a sacar la espada Que traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Bajaron un toro prieto Que nunca lo habían bajado Lo bajaron de la sierra Revuelto con el ganado Otro día por la mañana El toro muerte le dio La maldición de su padre En pocas horas llegó El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se los dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera diga Felipe Dios te perdone Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar Su energía y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas vitamayo Es un producto De los laboratorios mayo De Los Ángeles, California Laboratorios mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida a vitamayo El día de hoy Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En YouTube Cuando nos visiten Esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase y déjenos Sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Así es Claro que sí Bueno pues ya sabe Visítenos en YouTube O en Facebook Y ahora puede hacer su compra También por estos medios Si usted así lo hace Va a tener el 15% De descuento Hasta el día 31 De este mes Oiga Así es que Visítenos Visítenos El día de hoy Soy como el viento Que corre Alrededor De este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y yo unido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy llorando Chiquitito Que lejos está mi vida A veces me siento un sol Y el mundo Me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos Soy mucho menos que nada Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llor como estoy llorando Morir como estoy muriendo Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto llamado Yacon Yacon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos Con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas Que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día Se agreguen más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre Los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle Lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta Que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yacon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yacon contiene un azúcar Que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yacon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte Del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir la concentración De la glucosa en la sangre De esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se les ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yacon Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Cuatro mil pas Tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganador La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Ay, 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 ay Mi casita, mi casita Las cosechas quedaron perdidas Toditito se acabó Y ya no hay palomas Ni flores ni aromas Ya todo acabó Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó La laguna se secó Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste Morena Por eso me pongo Muy triste Ay, 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 ay Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Es la voz de Antonio Aguilar La canción es las cuatro Cuatro mil Pas faltando veintisiete minutos Para que los cronómetros saludables Marquen ya las cuatro Las cinco de la mañana A Luis García De American Fork En Utah Por allá nos sintoniza Les saludamos Beatriz Jaques De Coachella Por acá en California A Mauricio Agüero De Austin, Texas También les saludamos En Antonín Así Payán De Long Beach, California Y a Juan Delgado De Beckersfield Por acá en California También les saludamos María García De Blue Ridge, Georgia Y a quien también Le decimos buenos días A Miguel Hernández De West En Ornestown, Pennsylvania Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana Déjeme Traerles algo de interés Y claro Regresamos Regresamos Después de esto Laboratorios Mayo Se enorgullas En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Reducen el malestar Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones ¿Ha notado que al pasar ¿Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas? ¿Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos? ¿No soporta Los intensos dolores? Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Que de donde amigo Vengo De una casita De una casita que tengo Más abajo del trigal Una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar En el jardín En el jardín Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal Un portal hay en el frente En el jardín Una fuente Y en la fuente Un caracol Piedra Piedra la tiene En la huerta Y en la huerta La virgen La virgen de Guadalupe 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 No nos faltará Una maña A vivir ahí los dos Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos todos sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos algo nuevo Para ayudar a mantener la salud en sus ojos Para que su visión sea clara y perfecta Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico para su vista Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hasta causa ceguera Vision Plus es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican las instrucciones En poco tiempo le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas de la naturaleza Si solicita Vision Plus el día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De los Ángeles, California Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Y ahora ¿Cómo le hago Pa' olvidarte ¿Cómo le hago Pa' arrancarte Nada más así de mí? Te metiste ya en mi sangre Ya respiro de tu aliento Y ya no más yo pienso en ti Y ahora ¿Cómo le hago Pa' dejarte ¿Cómo le hago Pa' borrarte De mi mente De mi mente De mi corazón? ¿Cómo le hago Arrancarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Pa' olvidarme De mi mente Y ya de ti Te entregaste a mis caricias De tu amor Bebí las mieles Que gruñaste de mi ser? Que gruñaste de mi ser Conocimos otro mundo El amor Lo más profundo Descubrimos Otro sol Y ahora ¿Cómo le hago Pa' dejarte ¿Cómo le hago Pa' borrarte De mi mente Y corazón? ¿Cómo le hago Pa' arrancarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Pa' olvidarme Y ya de ti? Ay, te quiero Te entregaste a mis caricias De tu amor Bebí las mieles Que gruñaste de mi ser Conocimos otro mundo El amor Lo más profundo Descubrimos Otro sol Y ahora ¿Cómo le hago Pa' dejarte? ¿Cómo le hago Pa' borrarte De mi mente Y corazón? Ay, ¿cómo le hago Pa' arrancarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Pa' olvidarme Y ya de ti Y ahora ¿Cómo le hago Pa' olvidarte? Es la voz De Juan Valentín La canción es ¿Cómo, cómo le hago? Oiga, le saludamos Faltando 15 minutos Para las 5 de la mañana Déjeme saludarle A José Valencia De Santa María Por acá en California Le decimos buenos días A Vicenta Díaz De Chicago También le saludamos Sebastián Monzón En San Antonio En San Antonio Texas Por acá nos sintoniza Y a Ricardo Robles En Dibolt En Texas También le saludamos Le decimos Muy pero muy Buenos días Saludamos a Don Francisco Durán Alba de Houston A quien le saludamos En esta mañana Y a quien también Le decimos Muy pero muy Buenos días A Juan Bello De Shannon North Carolina A quien le saludamos Le agradecemos El llamado telefónico Paulita de la Torre De Greenfield California Le saludamos Y a Hugo Escobedo En Los Sintonizos En Naples Por allá en el estado De Florida También le decimos Gracias mil Por su llamado Telefónico Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Laboratorios Mayos se enorgullan En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Hay que cruz Hay que cruz Hay que cruz La que arrastra Mi vida Por seguir Por seguir Por seguir Por seguir A una senda Prohibida Yo tendré Yo tendré Yo tendré Yo tendré Yo tendré Que sufrir Mi condena Porque fui corazón Y su esclavo Yo soy Y así es como Dios me condena El corazón El corazón El corazón El corazón Es un potro Sin freno Y dominio Tien 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 El amor Es el amo Y señor Del cariño Yo tendré Yo tendré Yo tendré Yo tendré Yo tendré Que sufrir Mi condena Porque fui corazón Y su esclavo Y su esclavo Yo soy Y así es como Dios me condena El corazón El corazón Es un potro Sin freno Y dominio Quien el amor Quien el amor Es el amo Y señor Del cariño Yo tendré Yo tendré Yo tendré Que sufrir Mi condena Porque fui corazón Y su esclavo Yo soy Y así es como Dios me condena Muy bien Ahí tienen a los cadetazos De Linares Y esto fue la canción Es Ay que cruz Oiga les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Nueve minutos Para las cinco De la mañana José Puga De Garnan Texas Oiga les saludamos Le decimos buenos días El saludo Para quien para Angélica Figueroa De Rocks Highland En el estado De Washington Oiga les saludamos Le decimos buenos días A Rogelio Rodríguez De Edinson Illinois También le saludamos Y a Octavio Soria De Santa Ana Acá en California Le decimos buenos días Juan Buccio De Bering En el estado De Illinois Oiga les saludamos Le decimos gracias A Mil Por su llamado Telefónico Déjeme Sobre todo Déjeme decirles Que tenemos esto Para observar Es usted de las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas Sentados Ya no soportan Esos terribles Dolores de los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes Malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocín Es la solución Si Riñocín De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas Fáciles de tomar Le ayudarán A eliminar El exceso De agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riñocín De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocín Riñocín Si Riñocín De Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocín De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocín De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocín En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018-0265-789 018-0265-789 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocín De Laboratorios Mayo Ya puede escuchar El programa De Laboratorios Mayo En YouTube Cuando usted nos visite En esta plataforma YouTube Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas Internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Su amigo Se los agradece Así es Claro Que si no se los vaya a olvidar Recuerden que les estamos Haciendo la invitación Para que por este medio Verdad En Mayo Radio También pueda hacer Ustedes su pedido Y al hacerlo Tendrá el 15% De descuento Hasta el día 31 de este mes Así es Que visítenos En YouTube O en Facebook Y haga su compra Por este medio Faltan solamente Ya 5 minutos Para las 5 de la mañana Flor de las flores Es flor de mi amor Vente conmigo Y dame tu amor Vuelve Bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Y o que a tu casa Y o que a tu casa Si no te vi Si no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Vuelve Bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan Ven que te amo Que te amo a ti Pronto contesta Y diré que sí Vuelve Bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz En Durango Comenzó Hola queridos amigos Les hablan sus amigos El dueto chamisal Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Sabia usted que ya tenemos Nuestro trabajo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Es Pablo Carrillo Y Laboratorios Mayo El mejor programa Que se escucha en la radio Va Pablo Carrillo Montando su caballón La más grande y poderosa En México Y Estados Unidos 1050M Por experiencia radiopónica XSG Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 Watt De potencia De costa a costa Y de frontera a frontera Compá La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Qué chulado Es Y sigue siendo La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Cuatro cartales Escrito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Me atormenta mi piel corazón Una flor me recuerda Su nombre Esa flor jamás se acabará Si en su vida Ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente Pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Me despido mujer malidosa Ya que no viste contestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te faltó el corazón Una flor me recuerda Una flor me recuerda Su nombre Esa flor jamás se acabará Si en tu vida Ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen Lo más nuevo que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos fratos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California En donde andará Esa fiesta consentida Que algún día Recordará El tiempo Que nos quisimos Por última vez Muchos besitos Nos dimos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós A esa mujer Yo la he de seguir Amando A esa mujer Yo la he de seguir Los pasos Por última vez Muchos besitos Y abrazos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós A esa mujer A esa mujer A esa mujer Y hoy la he de seguir Y hoy la he de seguir Los pasos Por última vez Por última vez Muchos besitos Y abrazos Que mi negra Tan ingrata Se fue Y no me dijo Adiós Ahora los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De los Estados Unidos Le ofrecen Nuestro nuevo producto Reforzado Nervio Calms Si Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva Presentación líquida Que tomándose Veinte gotitas Por la mañana Diluidas en agua O en jugo Y veinte gotitas Antes de acostarse Le ayudarán A mantener Su sistema nervioso Controlado Padece de sensación De nerviosismo Agitación O tensión Pánico O respiración Acelerada Sudoración O le tiemblan Sus manos Debilidad O cansancio Bueno déjeme decirle Que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted Tenemos Y le recomendamos Que tome Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva Presentación líquida 100% natural Sin efectos secundarios Nervio Calms De Laboratorios Mayo Le cuesta solo Cuarenta y cuatro dólares Noventa y cinco centavos Más gastos de envío Y se piden hablándonos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y soliciten Nervio Calms De Laboratorios Mayo No deje que los nervios Lo traicionen Cuídese y atiéndase Para que el día de mañana No padezca de ataques De pánico O crisis de ansiedad Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve En la República Mexicana Puede hablarnos A Laboratorios Mayo de México Ochocientos cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Ochocientos cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Háblenos El día de hoy En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Treneradera su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con orden de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Darse en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar La de regal ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada Y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla Su cuerpo la reciba Y la absorba inmediatamente Y así proteger las células Contra los daños causados Por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C Para producir colágeno Y una proteína necesaria Para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C De Laboratorios Mayo La recibe en un frasco de 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide A Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos A Laboratorios Mayo de México Hablándonos al 800-02-65789 800-02-65789 Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le ayudará a prevenir Cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos Y los vasos sanguíneos Sana heridas Y mantiene el cartílogo En los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar Vitamina C De Laboratorios Mayo Hablenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse A Laboratorios Mayo de México Puede hablarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 800-02-65789 Hablenos El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío ¿Qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar Que se apagó La lámpara Que alumbraba mi amor Con grande ánimo Cuando tú Te mostrabas Más cándido Pero al ver Que eres tan antipático Y conmigo Te muestras Penévolo Mis pupilas Ya no encuentran Lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar Al mirar Que se apagó La lámpara Que alumbraba Mi amor Con grande ánimo Cuando tú Te mostrabas Más cándido Pero al ver Que eres tan antipático Y conmigo Y conmigo Te muestras Penévolo Mis pupilas Ya no encuentran Lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad De Houston De Houston En el estado De Texas David Cerna Suárez De Cedar Creek En Texas También le saludamos Alejandro De León En Hatton California Le decimos Buenos días Herminio García De Cicero En el estado De Illinois También le saludamos Y a José Carranza De Cicero También acá En el estado De Illinois Oiga Le decimos Buenos días Saludos Para usted En esta mañana Y a María Baza De Vista California Claro que también Le saludamos Le agradecemos El llamado Telefónico Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se complace En ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon Es un estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán Esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del Diabetes Existen más de 60 millones De personas Que la padecen Según cifras Registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible Enfermedad Como siempre Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerles Lo mejor En forma natural Para esta Gravísima Enfermedad Y estamos Hablando De una planta Que se cultiva En las tierras Peruanas Y esta planta Se conoce Como Yacon Que ofrizada En temperaturas Naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así Regular la glucosa En la sangre El Yacon Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien Más bien Más bien pasa Sin metabolizarse Ya que el intestino Grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacon Ayude A incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino Grueso Además contiene Las propiedades Medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer Del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre Y de esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacon Hablándonos Al ser 1-800-0265-7777 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Esta noche Nos paseamos A ver quién se pone Y al trinco Yo no le demue la muerte Ni a cualquier Mono meleco Esta noche La dedico Para llevarte Y a pasear El que se sienta Más hombre Que verla Venga A quitar Traigo 50 cartuchos Para perder Pero ganar Si por qué te estoy amando La vida Me han de quitar Me besaba En los cachetes Con su boca De cura Me brindaba Su ternura Para mí No hay otra Igual Pa' que te pases Con otro Y dile a Dios Que me muera Que me muera Aunque me mate Pa' que te puedas pasear Yo no pienso abandonarte Donde estés Te la encontrar Mientras que en el mundo Viva Te de amar Y te de amar Ahora los laboratorios mayos Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Elemento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda En el cuerpo Destapa Y limpia Las venas Y los vasos Sanguíneos Arterias Limpia Y desintoxica Todo el drenaje Celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo Y correctivo Que viene ayudando A personas Con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic Lo han tomado Artistas Y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Pídalo Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entre en la calle Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes Del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Voy a ver Esa tierra provinciana Es hermosa ciudad De Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Es pedazo Ya puede escuchar El programa De Laboratorios Mayo En YouTube Cuando nos visiten En esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos Sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Así es Claro que si recuerden Que le estamos invitando Para que haga su orden Por este medio Por Mayo Radio Y tendrá El 15% De descuento Hasta el día 31 de este mes Visítenos en YouTube O en Facebook Y haga su compra Por ese medio Y bueno Obtenga el 15% De descuento Pero hágalo Hágalo Visítenos Visítenos El día de hoy Amables amigos Traileros Y camioneros Nosotros Hasta aquí Llegamos Pero mañana A la misma hora Donde siempre Los esperamos Con este Su alegre copiloto El programa Internacional De los Laboratorios Mayo En nombre De nuestro director General Y conductor Del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos Buenos días Y buen Viaje Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto Que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras Engañarte Que puedo Hacerte Más Déjame que me vaya No esperes La desgracia No nos hagamos Tontos Lo nuestro Terminó Convéncete Mi vida Que no hay Amor eterno Y conste Que me olvidas Primero tú Que yo El corazón Lo sabe Cuando el olvido Llega Pero presiente Todo Mi corazón Me ha dicho Que nuestro amor Tan bueno Se está volviendo Malo Déjame que me vaya No esperes La desgracia No nos hagamos Tontos Lo nuestro Terminó Pero recuerda siempre Las cuatro Primaveras Cuando me diste Tu alma Cuando te di Mi amor El corazón No sabe Cuando el olvido Llega Pero presiente Pero presiente Mi corazón Me ha dicho Que nuestro amor Tan bueno Se está volviendo Malo Déjame que me vaya No esperes La desgracia No nos hagamos No nos hagamos No nos hagamos Tontos Lo nuestro Terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste Tu alma Cuando te di Mi amor El conjunto primavera El conjunto primavera Y esto fue la canción Es cuatro Cuatro primaveras Oiga Les saludamos Les decimos muy Pero muy Buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme Saludarle Déjeme decirle Muy buenos días A quien saludamos En esta mañana Dice por acá Dice hola Buen día Don Pablo Carrillo Le saludamos Delfina Delfina Ramos Ok Muy bien Ahora sí Ya la entendimos A Delfina Saludos para usted Gracias por estar en sintonía A través de este Su programa A quien Albino Juárez Dice hace más de Treinta años Los ponía Mi jebecita En los que En lo que nos Hacía lonche Dice para ir a Trabajar al campo Gratos Gratos Recuerdos Ándale Pues sí Pues bonitos Recuerdos Don Jesse Es Jesse Sweet Dice por aquí En mi rancho En los setentas Lo escuchábamos En Michoacán Por la ranchera De Monterrey Solo muy de noche Y de madrugada Ya que las ondas De Dice las ondas Así llegaban bien Dice Bonitos Bonitos Recuerdos Muy bien Claro que sí Buenos días Señor Carrillo Dice saludos Dios me lo bendiga Siempre Cuídese Cuídese mucho Dice aquí Nada más Letras y números Pero bueno Pues le saludamos En esta mañana Benigno Guerrero Hola señor Pablo Dice le mando Saludos Lo mejor para usted Cuídese Saludos Desde Río Verde San Luis Potosí Ven y Buen día Ándele pues Oiga pues Le saludamos Le decimos Gracias por su Llamado telefónico A Juan Dice Juan Antonio Castillo Hola Dice Buenos días Señor Pablo Le mando Un cordial saludo Desde León Guanajuato Ándele pues Bueno Saludos a nuestros Amigos de León Guanajuato Dice por acá También User Es Kiss Me Nada más Aquí Durante los años 60 Hasta los 80 Lo escuchábamos Durante nuestro viaje Como migrantes De labor Desde Laredo Texas Hasta Overton En el estado De Nevada Cerca de Las Vegas Dice Y luego Vamos a ver Que nos dice Por acá Dice Y luego Sal Salt Lake City Utah También Hasta por allá Les sintonizábamos Gracias por hacer Nuestras noches De camino Agradables Especialmente En las madrugadas Ándele pues No pues Muchos saludos Para usted Gracias de veras Por estar en sintonía A través de este De su programa Salud Don Pablo Carrillo Desde La Paz Acá en Baja California No nos dice Quién Nada más Es user Pero bueno Pues nosotros Les saludamos Como no Con muchísimo gusto En esta mañana Señor Pablo Carrillo Buenos días Que Dios Me lo bendiga Siempre Señor Me siento joven Nada más De escuchar su voz Y recordar Como dice el dicho El recordar Es vivir Cuánta verdad Tiene Este dicho Pues sí El recordar El recordar Es vivir Les saludamos Les decimos Gracias mil A todos Todos y cada uno De ustedes En esta mañana Déjame decirles Que tenemos esto Para usted Y claro Regresamos Así como Ni en mejor auto Aguanta Arranques A toda hora Tampoco hay Organismo Que puede estar Funcionando En un estado De ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado De estrés Están Su falta De interés Para tomar Decisiones En los problemas De su vida Personal Tanto dentro Del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral Y estima Son completamente Bajos Si usted Se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará Su vida Permítame Recomendarle Antiestrés El producto De laboratorios Mayo Excelente Para combatir Esa tensión Diaria Que no le permite Disfrutar De la vida Porque siempre Está cansado Y decaído Haga usted Su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe Un frasco De 100 tabletas Y si usted No llama En este momento Recibirá Otro frasco Igual Por el mismo precio Ordene Llamando Completamente Gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan El día de hoy Antiestrés De laboratorios Mayo Y si hace Su compra en línea Recibirá Un 25% De descuento Visítenos En MayoLabs.com Nuestra página De internet Y ahí Escuchará El programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy El día de hoy Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Voy a buscar a Dolores Ella juró que sería La dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Hace tres días Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio Cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Su retrato ella me dio Aquí lo guardo en el pecho A cada vez que lo miro Lloro, suspiro y lo beso Su retrato ella me dio Aquí lo guardo en el pecho Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando De Reinos al escribir Debe de estar esperando Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando Voy a cruzar la frontera Ya estoy arriba del bosque Ya voy con rumbo a Macale Me voy buscando a mi amor Después le sigo contando Porque ya se arranca el bosque Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrece un calcio reforzado Con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted envejece El cuerpo necesita calcio Para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir de osteoporosis Y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante Para la formación de los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio Que necesita a través De los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo Suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe El calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar O no crecer apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis de 180 cápsulas En una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En México usted puede hablarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítense en nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará también el programa Todos los Días De Laboratorios Mayo Calcihues lo recibe Bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcihues El día de hoy Estos eran dos amigos Los Días que venían Que por no venir sedioquis Robaron buenas sedí Ellos traían dos caballos Un oscuro y un cobero En el oscuro En el oscuro Traían ropa Y en el jovero El dinero También traían Maquinaria Con muy buenas Baterías Para no esclavar los rieles Y hacer los cambios Sabía Martín le dice a José No te pongas amarillo No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de mermejillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Válgame el santo Niñito Y agarraron A coser En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Sería por las oraciones Que a su madre Le rezaba Sería por su buena suerte Que a José No le tocaba Ya con esta Me despido Con mi banda De testigos Aquí termina El corrido De mis dos Grandes Amigos Uno de nuestros Productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De los laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Hermosa eres tú Como una doncella Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Como una frágil gacela Tus manos, tus labios Mejillas tiernas Como tu faz Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Firena del mar Mi amor eres tú Que con bellas canciones Enloqueces así Tus lindos ojitos son Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Tapullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Para calmar mi pasión Pero la estrella del mar Un pedazo de cielo Que te voy a regalar De la estrella del mar Un pedazo de cielo De la estrella Que te voy a regalar De la estrella de cielo Y Tema Te voy a regalar Tema La vista de la vida La vida 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 de la vida Pablo Carrió, su amigo, como siempre les dice gracias, hasta mañana y que Dios me les bendiga Música La vida de la vida 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 La vida de la vida